La cacería siguió, la trampa está puesta, camé de cañón, pintura de guerra, la gargola ordena, golpea la moneda, rendirse, reverencia, ser fuego del escorpión, fingir inocencia en cada oración, la presa condena, la rincona con temor, así come la bestia hambrienta, con su cauría el patrón, embrutecida la fuerza, con su uniforme traidor, su cobardea la obediencia, que no valiente el alguero, se consagró, tiranón, abarazó contra la fiebre, la caravana no cuena, llena toda la meda, la barritada siguió, aunque haya toque de queda, al fin de día está a favor, rompe la franca la puerta, todo por fuera salió, llena toda la meda, la caravana no cuena, de martires y el anzuelo, donde hurdle bolsillo, robo a la paz de los ciegos, No me engañarán más con sedo, la justicia será del pueblo. La caravana no frenan, llena a colgar la mera, la barricada siguió, aunque haya toque la izquierda. El final viento a favor, rompe la tranca la puerta, todo lo que afuera salió, llena toda la lameda. Pulso de todas las cosas, la vida y verdad, la verdadera justicia, sin más mordaza. Indiferente y mentira, sangre nunca más, que no se desaparezca nadie nunca más. La caravana no frenan, llena a colgar la mera, la barricada siguió, aunque haya toque la izquierda. Por fin el viento a favor, rompe la tranca la puerta, todo lo que afuera salió, llena toda la lameda. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.